Bien, vamos a presentar en este momento imágenes de lo que está ocurriendo en el bulevar San Cristóbal en la zona 8 del municipio de Misco, donde ha ocurrido un aparatoso accidente de tránsito. Un camión cargado con lechugas volcó sobre este bulevar principal en la zona 8 del municipio en mención y esto ha venido a complicar el tránsito vehicular aproximadamente desde las 11 de la mañana. Efectivamente, a partir de esa hora se presenta el inconveniente vehicular, inmediatamente se saturan las vías principales del bulevar de San Cristóbal. De forma alterna también paraliza el tránsito en la calzada Roosevelt y el ingreso que carga con el tránsito vehicular también desde la costa sur. A pesar de que los agentes de la PMT han intensificado su trabajo, han logrado ya mover y habilitar una parte del carril que quedó obstaculizado, bueno, el impacto vehicular es evidente, largas filas en Ciudad San Cristóbal desde las 11 de la mañana a causa de este incidente. Por favor, tome las precauciones del caso. Cargado con verduras este vehículo que terminó volcado sobre ese lugar, el conductor perdió el control del volante por causas que aún deben establecerse. Lo cierto es que no hablamos de personas lastimadas, afortunadamente eso es muy importante, pero sí hablamos de decenas de personas afectadas por el congestionamiento vehicular que se ha formado en ese sitio en ambos sentidos. Así que tómenlo en cuenta si usted reside en las cercanías. Amigo televidente, por favor, siempre con mucho cuidado. Amigo televidente, por favor.